Quiero agradecer también, aprovechar la oportunidad, agradecer eternamente, muy agradecida a todos los militantes que han puesto toda la garra, la pasión en el día a día de esa militancia. Y obviamente al pueblo, el voto a voto que fue el día cívico, el día 25 de octubre. ¿Cómo ve, cómo vislumbra este nuevo cuerpo legislativo de Basu? Yo lo veo bastante positivo. Tuvimos la visita en esta semana del concejal que me sigue en la línea. El señor Héctor Lugo, la verdad, dialogando, viendo ya algunas cuestiones. Y también con el concejal de la UCR, también estuvimos dialogando en algunos proyectos que él está elaborando como para ver y seguir construyendo. Yo creo que todos los trabajos que podemos hacer desde el lugar que nos toque, hay veces que podemos compartir ideas. Yo creo que el Consejo Liberante es un debate amplio, pero el debate tiene que ser de todos, de todos los concejales, no de una simple minoría. No estamos solo para la crítica. Yo critico cuando realmente no son consensuados los proyectos y siempre lo hice de mi banca. Siempre lo plasmé y lo dije. Entonces hay cosas que me molestan cuando realmente quieren poner cosas en el orden del día que vos estás sabiendo que no está favorecido para el pueblo, está favorecido para un cierto grupo de personas. Entonces allí es donde a mí no me van a encontrar y no me encontraron jamás. Entonces la idea es, como decíamos con el concejal de la UCR, de trabajar, ponerlo en el tapete de la mesa y trabajar en base de todo lo que sea constructivo para todos.